¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡A suelo bendito! ¡Viva México! 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 ¡Viva! Consuelo de mi poder ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre fundida le dio Soy pura mexicana Por eso estoy dispuesta Si México no quiere Me tenga que pelear Mi vida se la ofrezco La muerte la damos Y como tan salvamos Yo siempre quiero dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Un sueño perdido le dio ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre fundida le dio ¡Viva! Y que se escucha ¡Viva América!